A todo esto, Nueva York podría estar estudiando ampliar el uso de la aplicación que sirve para verificar si una persona se ha vacunado o no. Esto supondría un mayor costo para el Estado, pero también la preocupación de muchos sobre el derecho a la privacidad. Peggy Carranza nos informa desde Nueva York. El pasaporte de vacunación impulsado por el gobernador de Nueva York podría tener un costo multimillonario para los contribuyentes. Según The New York Times, el contrato del Estado con la empresa IBM contempla que quizás se amplíe el uso de la aplicación y almacene la licencia de conducir e historia al médico. Esto supuestamente podría aumentar su costo de dos millones y medio de dólares a 17 millones. El momento que tienes más usuarios, estás hablando de más servidores, estás hablando de más seguridad, estás hablando de todo más, o sea, y eso requiere inversión. Cerca de dos millones de personas tendrían el pasaporte, que se usa mayormente en eventos deportivos. Cristal Castañeda, dueña de un restaurante a pasos del Estadio de los Yankees, lo usa y se lo recomienda a sus clientes. Con esta aplicación usted no tiene que usar la máscara ni nada, ya ellos saben que usted está vacunado y normal, usted puede estar sin máscara, revuelto con todo el mundo. Pero los críticos de los pasaportes dicen pueden ser discriminatorios y crear problemas de privacidad. Pero para cuidar tu privacidad los primeros pasos no son simplemente las aplicaciones, las aplicaciones es lo que tú pones sobre un dispositivo y el dispositivo es el que está inseguro. Tanto el Estado como IBM han dicho que cuando los estadios escanean la aplicación no retienen la información de sus usuarios. Aún así, algunos activistas buscan que se apruebe una ley que brinde mayores protecciones en estos casos. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.